Hey, 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 are you ready baby? Sacate lo mejor de la repita, te gusta cuando todo el mundo te mira, el bajo de la música te excita Por ahí viene, por ahí viene, viene, sube, sube, pa' que rompe el compa, tú, róbate el show, ma' sube, sube Pa' que rompe el compa, métele hacia el vellino, mami, métele hacia el vellino Sube, pa' que rompe el compa, tú, róbate el show, ma' sube, sube Pa' que rompe el compa, hey, hey, le llaman la escandalosa, en verdad que es otra cosa Todo tipo de música se lo goza, pero el reggaeton es lo que destroza Con una cadera super poderosa, tiene su toque de vanidosa Pero como quiere y que mira cuando ella goza, la hora cero, no se pone nerviosa La señorita show, pa' que mandolosa, sube, sube Pa' que rompe el compa, boom, róbate el show, ma' sube, sube Pa' que rompe el compa, métele hacia el vellino, mami, métele hacia el vellino Sube, pa' que rompe el compa, boom, róbate el show, ma' sube, sube Ya te rompe el compa Tú no ves que ahí tú tienes todo lo que es mío, yo aquí tengo todo lo que es tuyo No le parece al desafío, siga, siga haciendo lo suyo Te mentítes en tremendos líos, porque el sol es lo que no huyo Terminaremos porque regíos, ya verás como yo te apoyo Puyo, me monte el pánico, no mueves la cintura Tú le salco con Matrix, el zwischen de mi calentura Tura, soy su fanático Si la señorita Joe está bien dura Mami, tú tienes el control Bailando con ese Seguimos en el vacío Yo sé que tú eres underground Mami, tú tienes el control Bailando con ese Seguimos en el vacío Yo sé que tú eres underground Sube, sube Pa' que rompa el compa Rógate el show, ma' Sube, sube Pa' que rompa el compa Metele todo el vellino, mami Metele todo el vellino, sube Pa' que rompa el compa Rógate el show, ma' Sube, sube Pa' que rompa el compa Sácate lo mejor de la reputa Te gusta cuando todo el mundo te mira El bajo de la música te excita Por ahí viene, por ahí viene, viene Sube, sube Pa' que rompa el compa 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 Pa' que rompa el compa